¡Mira Manolico! Esa encubando Esa pareja también está encubando Esta pareja también está encubando Esta está a punto de poner Esta encubando también Esta encubando también Esta pareja encubando también Es un macho solo Esta con el nido a punto de poner Esta también con el nido a punto de poner Esta pareja encubando Esta a punto de poner Esta pareja nada de momento Es un macho solo Esta pareja encubando también Esta pareja encubando también Esta pareja encubando también Esta pareja encubando también Esta pareja a punto de poner Esta pareja haciendo nido Y aquí 5 o 6 hembras que aún no tienen celo Esta pareja encubando también